Música Más te alejabas de mí Y fuiste muy lejos de tu hogar Oye Israel, yo soy tu reventor La niña de mis ojos eres tú Oye Israel, yo soy el que soy Vuelvete a vivir y ser Bienvenidos, bienvenidos La casa de Judá Con la casa de Efraín los juntaré Si todas las naciones A mi voz con amor abrazaré Ven a mi gloria así Yo los salvaré Y cantarán grande Yahweh Oye Israel, yo soy tu reventor La niña de mis ojos eres tú Oye Israel, yo soy el que soy Vamos a compartir, estamos saliendo por el camino Estamos saliendo por el camino Ahora vamos, adoramos al rey En la fiesta Los pares sin levaduras Estamos Vamos a corregir el caso Yo soy tu reventor En la fiesta Yo soy tu reventor Yo soy tu redentor Eres nuestro refugio, amparo y fortaleza ¿Cuánto dicen amén? Así es No temas o nada, pequeña, pase lo que pase Eres nuestro amparo y nuestra fortaleza Nuestro pronto auxilio en la tribulación Alabos si puedes ¡Bienvenidos! Hoy tú eres especial Muy especial Aunque la tierra tiemble Y el sol ya deje de brillar No temeré Aunque los cielos duermen Montañas caigan a la mar No temeré Jamás se dormirá Al que mi alma guarda hoy No temeré No temeré Tú me amas Tú me guardas Santo Yahweh de Israel Tú eres mi refugio Amparo y fortaleza ¿A quién iré ¿A quién iré, Señor, si no a ti? Tú eres mi refugio Amparo y fortaleza ¿A quién iré, Señor, si no a ti? De todo mal me guardas Bajo tus alas estaré Seguro estoy Tú me amas Tú me guardas En mi santo llamo en Israel Tú eres mi refugio Amparo y fortaleza ¿A quién iré, Señor, sino a Ti? Tú eres mi refugio Amparo y fortaleza ¿A quién iré, Señor, sino a Ti? Alzaré mis ojos a los montes ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Yahweh ¿Qué le hizo los cielos y la tierra? No garantía el resbaladero No se dormirá el que te guarda Porque aquí no se adormecerá ni dormirá El que guarda a Israel Y cantamos todos juntos diciendo Tú eres mi refugio Amparo y fortaleza ¿A quién iré, Señor, sino a Ti? ¿A quién iré? ¿A quién iré? Tú eres mi refugio Amparo y fortaleza ¿A quién iré, Señor, sino a Ti? Yeshua es mi brazo fuerte ¿Cuánto dicen amén? ¡Aleluya! ¿Cuánto dicen mi Yeshua? Es un brazo fuerte Y no vas a tener temor Pase lo que pase Venga lo que venga No te veremos para el Dios ¿Cuánto levantan corazones? ¡Arriba esos corazones! ¡Arriba esos deditos! Yeshua es mi brazo fuerte Yeshua es mi bandera en alto Mi alma hace confiar seguro Mía la victoria es Yeshua es mi brazo fuerte Yeshua es mi bandera en alto Mi alma hace confiar seguro Mía la victoria es Mía la victoria es No, no temeré Si caigo me levantaré El rey conmigo está Y esta hielo está ganada ya No, no temeré Si caigo me levantaré El rey conmigo está El rey conmigo está Y esta hielo está ganada ya Vamos a ver Y esta hielo está ganada ya ¡Suscríbete al canal! Si caigo me levantaré El rey conmigo está Mi estallero está ganada ya No, no temeré Si caigo me levantaré El rey conmigo está Mi estallero está ganada ya No, no temeré Si caigo me levantaré El rey conmigo está Mi estallero está ganada ya No, no temeré Si caigo me levantaré Si caigo me levantaré El rey conmigo está Estallero está ganada ya Ah, 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 ah No, no temeré No, no temeré No, no temeré que están ahí presentes, queremos también adorar al Padre, queremos cantar alabanzas como ustedes, porque sabemos que Yahweh habita en medio de las alabanzas de su pueblo, y tenemos que empezar honrando al Padre, tenemos que empezar adorándole, no podemos entrar en su presencia así, a lo loco, tenemos que entrar con acción de gracias, y la mejor manera de darle gracias al Padre es cantándole, es adorándole, diciéndole Padre queremos estar contigo, cuántos dicen amén, y por eso es que mientras los hermanos están entrando a este estudio, que vamos a dar una reflexión que vamos a dar en esta noche, a corregir cosas que a veces nos equivocamos, y tenemos que corregirlas rápidamente, en honor a la verdad, hay que corregirlas, sobre todo las fechas, porque hay una gran confusión, si hoy comenzamos la fiesta de las primicias, si hoy comenzamos la cuenta del Omer, bueno, vamos a corregir cosas que en honor a las escrituras bíblicas, en honor a los caraítas, en honor a los sesenios, en honor a rabinos, que algunos llevan una cuenta del Omer que empiezan hoy día, otros van a empezar la semana que viene, entonces en honor a la verdad tenemos que la balanza tiene que inclinar al peso de la verdad escritural con Yeshua, es el tema, entonces por eso es que nosotros también nos queremos corregir en este día, para enseñarles a ustedes que cuál sería, cuándo comienza la fiesta de las primicias, y cuándo comienza la cuenta del Omer, ok, así que vamos a corregir cosas para que les quede claro a ustedes en su mente, y para que ustedes también lo puedan enseñar mejor, y la posición que vamos a tener este día, y la cual yo voy a enseñar, es la posición que hemos elegido para todo, bueno, que hemos elegido para nuestro ministerio, la que hemos elegido como la que tiene mayor peso bíblico en cuanto a cuándo comienza la cuenta del Omer, cuándo es, cuándo es la fiesta de las primicias, y en honor a la verdad, como dije, nos vamos a corregir, porque tenemos que corregirnos, porque sabemos que somos humanos, somos falibles, y a veces nos dejamos llevar por, como voy a explicar esta noche, por cuentas y por fiestas que los rabinos, de los cuales respetamos, que dejan afuera a Yeshua, de repente ellos celebran fiestas en base a, justamente a dejando afuera a Yeshua en base a su propio tradición, por así decirlo, y eso es lo que vamos a corregir en esta noche, ok, en honor a la verdad. Bien, y vamos a comenzar en esta noche adorando al Padre, y vamos a cantar un tema que a ustedes les gusta mucho, el príncipe está volviendo, y acá está la princesa. Mientras que entramos en la presencia del Padre, adorémosle, ve, y le cantamos así, en el álbum Libre, por favor, del Padre. Del Padre, adorémosle, ve, y acá está la princesa. Los cuentos me fascinaban, en especial aquellos que hablaban de príncipe y doncellas. Era un reino muy hermoso, donde había una doncella, que a su primo se perqueraba en un caballo blanco. Y no era por ella. El tiempo fue pasando, aquello se fue olvidando, de aquella fantasía. Fue yo, deje de esa línea. Hoy la historia se revite. Yo también espero, príncipe, que por mí tendrá la tierra. En la cristuosa nube viene por mí. Es el príncipe de príncipes. Es el Señor, de señores. Es el rey del rey. Es el Señor, de señores. Es el rey. El Señor, de señores. ¡Aleluya! Bien, saludamos a todos los amados hermanos que están ahí en YouTube. Estamos saliendo en nuestra nueva página de YouTube, llama Oficial Apocalipsis con Café, ¿ok? Oficial Apocalipsis con Café. Hay solamente como cuatro predicaciones las que hemos estado dando esta semana. Y saludamos también a los hermanos de Facebook Live, que ya están ahí activos, están listos. Saludamos a los abuelitos de Apocalipsis con Café, a nuestros suegros que están ahí también. Un besito para ellos. Y a todos nuestros amados hermanos que cada noche están con nosotros. Hoy no deberíamos haber salido, los lunes no salimos, pero queríamos aclarar algo muy importante, que es muy importante porque hay mucha confusión en cuanto a la cuenta del hombre, en cuanto al orden de las fiestas. Y la posición que vamos a enseñar ahora es nuestra posición ministerial, por si acaso, ¿ok? Que vamos a corregir. Y para entrar, hoy queremos hablar sobre la fiesta de las primicias. Pero primero queremos para los hermanos no evit, porque a algunos hermanos les cuesta entender esto. Hasta nosotros nos, de repente, nos cuesta entender también, pero a medida que el Espíritu Santo nos va dando revelación, va trayendo más luz a estos días que hay que contar, a estas fiestas que fueron hechas de manera que Yeshua podría ser reflejado en ellas y la profundidad que tiene es tremenda, no se acaba. Mañana vamos a entregar una profundidad sobre lo que voy a hablar, solamente una reflexión en esta noche con mi esposa sobre la fiesta de las primicias, ¿ok? Ahora, en honor a la verdad, lo que voy a decir ahora, y esto se lo digo con mucho amor a todos los hermanos, lo que vamos a decir en cuanto al orden de las fiestas del Eterno, a cuándo comienza la fiesta de las primicias, y cuándo comienza la cuenta del Homer, esta, lo que voy a decir con mi esposa, es nuestra posición ministerial, y en nuestra posición, digamos, que deberían tener todos los hermanos que siguen nuestro ministerio, y vamos a rectificar cosas que hemos dicho, y hoy día puse, como ustedes vieron ahí, un mensaje, que hoy día comenzaba la cuenta del Homer, que hoy día comenzaba la fiesta de las primicias, y no es así. ¿Por qué no es así? Porque tenemos que entender que, en primer lugar, la cuenta del Homer, para algunos sefardí, comienza en otro día, la semana que viene. Hay un pueblo judío, todos al cual se le respeta, de donde salen los fariseos, los maestros de la palabra del tiempo, que ellos impusieron acomodar un pasaje bíblico, para acomodar la cuenta del Homer, y para acomodar también la fiesta de las primicias, sin el Mesías. Y nosotros no hemos querido caer en ese error, de llevar la cuenta que muchos llevan, que es, como yo puse a propósito ahora, que pareciera que hoy día comenzara la fiesta de las primicias, y pareciera que hoy día comenzara la fiesta del Homer, como yo puse en la imagen. Pero no es así. Entonces, vamos a decir, ¿por qué no es así? Porque tiene que tener una lógica escritural, lo que vamos a decir. Entonces, por eso que, lo que vamos a decir ahora, en cuanto a lo que es las fiestas del Eterno, son muy importantes. Lo que tenemos que entender, es que hay dos cuentas del Homer, que están vigentes, y que cada una de ellas, las celebra en diferentes días, o diferentes semanas. ¿Ya? Y esto creo que le quede claro a muchos hermanos, que de repente no les caía en la cabeza, que hoy día comenzara la fiesta de las primicias, si todavía no hay tres días. Y la fiesta de las primicias es tres días, después de la resurrección de Yeshua. Tres días. Muere y resucita. Entonces, no, no, no hay una conexión. ¿Me entienden? Entonces, para poder entender esto, tenemos que entender lo que pasó en el año 300, después de Yeshua, cuando Dioclesiano empezó a perseguir a los judíos. Y en ese tiempo se levantaron las comunidades judías, y se levantó un rabino barcocha con fariseos, con fariseos, que salieron al Imperio Romano, y de hecho hicieron un templo en Jope, hacia el mar de Tiberias, tenían como una especie de santuario, de templo, y donde ahí los fariseos tenían la última palabra en cuanto a la enseñanza de la Torah, y lo que ellos decían era ley. Estaban los saduceos, los saduquitas, que tenían otra cuenta del Homer. Entonces, los fariseos acomodaron la cuenta del Homer, sin el Mesías, porque no creen en el Mesías, y hasta el día de hoy, priman dos cuentas, o priman ciertas semanas donde comienza cada fiesta. Entonces, a la primera tenemos la cuenta del Homer, que los fariseos dicen que es la cuenta del hombre farisea, que quedó del año 800 hasta nosotros, en la cuenta del Homer. No, no, la cuenta del Homer es que sería que hoy día comenzara la cuenta del Homer, y hoy día en la fiesta de las primicias. Eso no puede ser cierto, no puede ser real, porque no cuadraría con el Mesías, no cuadraría con el mensaje de salvación de Yeshua, con el proceso de tres días y tres noches, donde Jonás tenía que estar tres días y tres noches, y Yeshua dijo que así como Jonás, el hijo del hombre tiene que estar tres días y tres noches, no cuadraría los días ni la hora, ni las 72 horas. Por eso es que no cuadra que hoy día comience las primicias, y no cuadra que hoy día comience la cuenta del hombre, no cuadra para nada. Entonces, no piense que hoy día comience las primicias, y no piense que tampoco hoy día comienza la cuenta del Homer. ¿Me están entendiendo? No es así. Y digo por qué, porque en los años 800, estos fariseos se aliaron con el Imperio Romano, y después del 850, se rebelaron en contra del Imperio Romano, y hubo un rabino Akiva, y con el Barcocha, la estrella que fue declarado el Mesías. Estoy hablando del año 800, después de Yeshua, y Barcocha empezó a perseguir y a matar a todos los mesiánicos. Y lo que decía él era palabra, era Torah. Entonces Barcocha impuso el conteo de la cuenta del Homer, así como que si hoy día empezara la cuenta del Homer. O sea, no sé si me estoy dando a entender. Pero había otra cuenta, que es la que más se asemeja, y la que es más bíblica, escrituralmente. Me refiero a la cuenta del Homer, y a cuando comienza la fiesta de las primicias, que representa la resurrección de Yeshua. ¿Me entienden? Que era la que llevaban los esenios, o también los caraítas, famosos caraítas. Y creemos que la que llevaban los esenios, y creemos que lo que dice la Biblia, que mi esposa va a leer ahí, un pasaje que es primordial, que es principal, que dice que la fiesta de las primicias comienza después de un Shabbat, después de un Shabbat, semanal. Es importante que sepamos que esa cuenta es la verdadera. Es decir, para simplificar, hermanos, la cuenta del Homer, ¿cuándo comienza? la semana que viene. La semana, por eso que usted tiene toda esta semana, estamos en los días de los panes sin levadura, son siete, acuérdense, que tenemos, Pesach es la pura noche, no es todo el día, Pesach es el momento de la noche, donde se celebró, ¿no es cierto?, la fiesta de Pesach, se comió el cordelito, es solamente la noche, termina Pesach en la noche, y ya comienza, enseguida, la fiesta de los panes sin levadura, que son siete días, al terminar la fiesta de los panes sin levadura, por siete días, ¿qué viene? Ya, Vicurín, pero cuando termina la fiesta, los siete días, el padre ordenó algo, que lo va a leer ahora, ¿sí?, Levítico 23, 24, 9, Levítico 24, 9, que dice así, perdón, 23, 9, 23, 9, sí, claro, 23, 9, y atención con esto, que es muy importante, y dijo Yahweh a Moisés, diciendo, dile a los hijos de Israel, después que entren a la tierra, que yo les estoy dando, y recojan sus cosechas maduras, traerán un manojo de los primeros frutos de su cosecha al cohen, ya, él me será el manojo delante de Yahweh, para que sean aceptados, el cohen lo me será el día después del Shabbat, el día, ahí está la palabra clave, el día después del Shabbat, ¿de cuál Shabbat? Del Shabbat semanal, porque no se puede trabajar en Shabbat, entonces tiene que ser presentado, ¿dónde? el día después del Shabbat, el día después del Shabbat, o sea, el primer día de la semana, el primer día de la semana, donde el primer día de la semana, sabemos que ahí, esta noche hay una revelación tremenda, que unos dicen, ah, entonces, Yeshua resucitó el primer día de la semana, o sea, que resucitó, ¿cuándo? en, ¿qué dice la tradición católica? Domingo, Domingo, Domingo de Ramos, No, Domingo de Ramos, perdón, que resucitó, viernes, estuvo viernes, sábado y, domingo, y vamos a ver, que eso realmente no es así, porque vamos a, justamente a enseñar eso, o sea, para los católicos, él muere el viernes, claro, para los católicos, Yeshua muere el viernes, sábado y domingo, dos días, este viernes, sábado, viernes, sábado y domingo, dos días, no alcanzan a ver 72 horas, ojo, no alcanzan a ver, eran tres días y tres noches, y Yeshua dijo que eran tres días y tres noches, entonces, si murió viernes, ¿no es cierto? Viércoles, perdón, no, para los católicos, perdón, para los católicos, si murió viernes, si usted cuenta, desde la hora, tercera, que muere, hasta el domingo, muy temprano, dice, muy temprano de mañana, no alcanzan, dice que era oscuro, y muy temprano, quiere decir que, de madrugada, no hay 72 horas, señores, y eso, no se puede pasar por alto, escrituralmente hablando, porque, vamos a ver, en qué día, murió Yeshua Hamashia, entonces, por eso que decimos, que la cuenta de Lover, no comienza hoy día, así que tiene tiempo, para prepararse, la fiesta de las primicias, no comienza, hoy día, sino que comienza, después del Shabbat, que viene, esta semana, como tiene que ser, porque son, Pesach, siete días, y dice, dice la Biblia, que Yeshua estaba, en el segundo, era, tú lo leíste, era el, Mateo 26, Mateo 26, dice, era el segundo día, de los panes, sin levaduras, Yeshua, estaba en Jerusalén, en el segundo día, de pan sin levadura, es decir, que él, también comió, pan sin levadura, wow, ¿entienden? entonces, de ahí, que nosotros, nos quedamos, con la cuenta, del Homer, de esta semana, que viene, porque es la más correcta, y en la que más apega, porque dice, que la fiesta de las primicias, tiene que comenzar, después de un, Shabbat, ok, era presentada, la primicia, era presentada, la, la, la gavilla, la primicia, ok, eso, eso es muy importante, primero se presentaba, un manojo, delante del, cojén, pero, tenía que pasar, una semana, para que fuese, aceptada, la, la gavilla, completa, completa, repito, ya lo que dijiste, que eso es muy interesante, que primero, léelo primero, léelo, aquí hay una revelación tremenda, atrás que se mete a la revelación, dice, en el versículo 11, dice, él me será, el manojo, delante de Yehue, para, perdón, perdón, el 10, dile a los hijos de Israel, que después que entren a la tierra, que yo les he dado, recojan, sus cosechas maduras, traerán, un manojo, de los primeros, frutos, de la cosecha, un solo manojo, de los primeros, o sea, el primero, representaba, que el resto, iba a ser, aceptado, y Yeshua, y Yeshua, se presenta, como el primer manojo, cuando, en la entrada, triunfal, del domingo, que se le llama, el domingo de, Ramos, que es muy, similar, o sea, con la fecha, de que hace el, correcto, tiene que entrar, las matemáticas, no fallan ahí, domingo, de Ramos, entra, y está, cuatro, días, que cayó, el 10 de, David, eh, hasta el día 14, o sea, 10, domingo, Ramos, 10, y, está, cuatro días, inspeccionado, siendo inspeccionado, en Jerusalén, ahora, importante aclarar algo, ¿por qué entra un domingo? o sea, no es que le llamemos de Ramos, estamos haciendo la comparación, comparación, no más, con los catástrofes, ¿por qué entra un domingo, y no entra un sábado? sábado, claro, porque según la ley levítica, no podía, en el Shabbat, él, ni siquiera caminar, caminar más de mil metros, no se podía caminar más de mil metros, estaba prohibido, y él venía caminando ya, desde afuera, con el burrito, entonces, por eso, que él no pudo haber entrado en Shabbat, porque el Shabbat es descanso, no se podía hacer eso, entra, al otro, el primer día de la semana, el primer día de la semana, y se presenta, como lo que está aquí en Levítico, él, primero, se presenta, como, el primer manojo, o sea, él se presenta, como el primer fruto, el primer fruto, para poder ser aceptado, ¿cierto? manojo, santifique la cosecha, y que, ese manojo, todavía no podía, hacerse pan, hasta, que el día de la primicia, que era después del Shabbat, ¿me están entendiendo? donde, donde el sacerdote, mesía, y hacía el pan, mesía la harina, y hacía el pan, y lo presentaba, como primicia, al padre, ahora, ojo, aquí, el Levítico, recordando, que todo el figura, y tipo, de nuestro Mesías, dice, que ese primer manojo, se presentaba, esa cosecha, a quien, al cogen, o sea, al sacerdote, y Yeshua, hace su entrada, en el primer día, de la semana, y en esos cuatro días, inspeccionado, y donde llevado él, delante de Caifás, el sumo sacerdote, de aquí en un momento, como la, como la gavilla, que se está presentando, delante de Caifás, wow, que tremendo, para, que, repite, y valga la redundancia, y esto lo tenemos que aclarar, porque cada año, nosotros vamos aprendiendo más, ah, me preguntaban, en estos días, cuál es la oración, para la cuenta del Omer, ahora hay que entender algo, la fiesta en sí, no es la cuenta del Omer, la fiesta es, la primicia, Bikurim, solo que, ese día, en Bikurim, comienza también, la cuenta del Omer, que son, que tenían que ser, ¿cuánto? Siete semanas, o sea, tienen que haber, siete Shabbat, para llegar a, Shavuot, y hermano, acá las matemáticas, no fallan, no pueden fallar, entonces, él era presentado, después, ojo, él me será el manojo, delante de Yahweh, ¿qué fue lo que él fue? hermano, fue más que, más que mecido, lo llevaron de aquí, para allá, para allá, para acá, fue más que vencido, ¿no es cierto? ¿para qué? aquí me encanta esta palabra, para que sean aceptados, o sea, que él muere, para que nosotros, fuésemos, aceptados, por eso, que él es la primicia, de qué, entender lo que dice, primera de Corintio, capítulo 15, en Rabshahul, dice, que él es la primicia, de los que durmieron, primero él, después los que durmieron, y después nosotros, o sea, sin resurrección, no hay salvación, porque estudiando, con el pastor, nosotros, en estos días, nosotros teníamos, y en honor a la verdad, decir, no nos calzaban, la fecha, porque imposible, que si celebramos, Pesach, el sábado, ¿no es cierto? domingo, lunes, o sea, entonces, no, hay días, que no, no calzaban, no, no podía, ¿por qué? porque hay que entender, esto hermano, que aunque existen, dos cuentas, para contar esta fiesta, que son las, fiestas, en, por el lado, de los rabinos, y los, caraítas, sí, caraítas, bueno, una de las dos, es la que más se asemeja, aunque hay dos, una de las, ahora, entender algo, muy lógico, porque el judío, nuestro hermano mayor, que es Israel, lastimosamente, ya está en el conteo, y ya está la, con la fiesta de la primicia, y en el conteo de la cuenta de los, porque es fácil, ellos todavía no tienen revelado aquel, al Mesías, como la primicia, recuerden, que ellos recién, le están esperando, al Mesías, pero nosotros, mesiánicos, cuando digo mesiánicos, es porque hemos creído en el Mesías, nosotros que creemos, en el Mesías, no podemos contar, ni celebrar, antes que, él haya cumplido, haya cumplido, tal cual, ahora, también, esto solamente lo revela, el libro de Juan, y a Juan, a nadie más se le revela, que en esta semana, cuando Yeshua muere, es nombrado, el día, no es cierto, en que él muere, como un sábado, o sea, como un Shabbat, por eso, que Juan es el único, el único, a quien se le revela, o sea, que en la semana, en que Yeshua muere, hay dos Shabbat, en vez de, supongamos, de haber habido un jueves, un miércoles, ese día, fue Shabbat, porque así, se hacía, según la costumbre, levítica, y hermano, y para poder entender, a más profundidad, todo esto, hay que entender, que, que tenemos que entrar, más de lleno, también, en esta enseñanza, pero lo importante, esto, entonces, ¿cuál es, y por qué se provoca, la confusión? Porque muchos cuentan, el Shabbat, no es cierto, que es lo que nosotros contamos, como, el día, que entra el conteo, pero muchos cuentan, la fiesta, como el Shabbat, o sea, el pésar, y de ahí comienza el conteo, y ahí es donde se provoca, la gran confusión, ok, bien, me gustó eso, de que Yeshua aparece, como la gavilla, se presenta, como la gavilla, delante del sacerdote, ok, entonces, Pablo aquí dice, en 1 Corintios 15, más ahora, Cristo, ha resucitado, de los muertos, primicia, de los que, durmieron, es hecho, primicia, ahí está la fiesta, de las primicias, por eso que resucita, en la fiesta de las primicias, porque, porque por cuanto, la muerte, entró por un hombre, también por un hombre, la resolución, de los muertos, porque así como Adam, todos mueren, también en Cristo, todos seremos vivificados, pero cada uno, en su debido orden, Cristo, las primicias, Cristo, las primicias, luego, los que son de Cristo, en su venida, hay un orden, y aquí, esto que, que dice ahí, que primero, era atado el manojo, esto es muy importante, porque, en la fiesta de Pesach, había un momento, del valle de Cedrón, donde los sacerdotes, de noche, iban, y amarraban, diez manojos, de cebada, no lo cortaban, lo dejaban ahí, y esos diez manojos, representan, en las diez cubos, de la casa de Israel, esos diez manojos, eran atados, pero, eran cortados, en el día, en la noche, antes, de la fiesta, de las primicias, porque ahí estaba maduro, la cebada, y aquí, hay dos procesos, de atar, esos manojos, de cebada, no es cierto, y el segundo proceso, está, cuando el sacerdote, lo mecía, lo movía, que era en la fiesta, de las primicias, donde, donde, se cortaba, o sea, que, pasaban días, y luego, en la fiesta, de las primicias, el sacerdote, lo presentaba, en el templo, ahora, si Yeshua, resucitó, en la fiesta, de las primicias, eso tiene mucho que ver, porque Pablo dice, que van a nuestra fe, si no hay resurrección, de muertos, por eso, dice Cristo, luego las primicias, y luego los que durmieron, ahora, nótese, que hay un, hay, hay algo muy importante, aquí, que usted lo va a leer, no lo quiero, mañana voy a profundizar, en esto, nótese, que la Biblia dice, que cuando Yeshua, está muriendo, dice, que hubo un gran terremoto, las rocas, se partieron, el velo del templo, se rasgó, y dice, y los sepulcros, fueron abiertos, pero nos dice, que hubo resurrección, ahí, atención, lo que estoy diciendo, Mateo relata, que cuando Yeshua dijo, consumado es, tembló, o sea, que hubo un cataclismo, vino un cataclismo a Israel, y sabemos, que ese cataclismo, lo trajo 7X, se acuerdan, cuando leímos, que la tierra, se nubló, por tres horas, se acuerdan, esto está en Mateo 27, dice, y no dice, que dice la tierra, o sea, que fue un eclipse, total de sol, para todo el mundo, no que pegó en Jerusalén, nomás, lo leímos en Mateo 27, ¿se acuerdan? Lo dice claramente, aquí quiero llegar con esto, que, cuando Yeshua muere, hubo un cataclismo, dice que los sepulcros, se abrieron, ya, que hubo temblor, las rocas se partieron, o sea, que algo grande, pasó ahí, pasó ahí, o que hizo que, pasara ese gran terremoto, que rajó el velo del templo, y fue la muerte de Yeshua, entonces, el manojo era atado, ahora, tenemos el segundo proceso, cuando Yeshua, resucita, dice el libro, de hecho, que cuando él resucitó, también, salieron, salieron los muertos, resucitados, ahí está la primicia, imagínense lo que estamos diciendo, hermano, el libro de los hechos, dice que, cuando Yeshua resucitó, le apareció a Caifás, a Pedro, y muchos de los que dormían, resucitaron, dice, wow, esa es la primicia, de la resurrección, primero Yeshua, luego nosotros, la primicia, ¿me entienden? Entonces, Yeshua muere, hay un cataclismo, hay un terremoto, se han los sepulcros, pero ahí, hay, tres días de espera, tres días de espera, donde el sacerdote, llevaba el manojo, atado, lo llevaba, lo mesía, y lo presentaba al padre, en la fiesta de las primicias, sí, y hay algo bien importante, pastor, mira, siguiendo yo, el Levítico 23, en el versículo 15, dice, desde el día, después del descanso, esto es, desde el día en que traigan, el manojo, para mecerlo, contarán, siete, chabatón, completar, completado serán, hasta la mañana, después del chabatón, perdón, perdón, acá, me adelanté a lo que quería leer, el versículo 13, su ofrenda de grano, será un galón de harina, fina, mezclada con aceite de oliva, una ofrenda hecha por fuego, guayabue, para aroma, fragante, y el 14, no comerán pan, grano seco, o grano fresco, hasta el día, que traigan la ofrenda, escúchenme bien, no comerán pan, dice, grano seco, o grano fresco, hasta el día, que traigan la ofrenda, para su elohim, esta es, una, regulación, perpetua, por todas, sus generaciones, no importa donde vivan, desde el día, después del día, de descanso, esto es, desde el día, que traigan el manojo, para mecerlo, contarán, siete, Shabbatón, ahí está, guau, más claro, Sefer Dabar, la recomiendo, más claro, echarle agua, ok, ahora, veamos el orden, de la pasión de Yeshua, entra, primer día de la semana, no es cierto, el diez, de Nisan, que el sacerdote, traía el cordero, de Belén, y lo presentaba a la puerta, y Yeshua, entró con el mismo sacerdote, y ahí, hay un conflicto, donde los discípulos, pelean con los fariseos, porque están los discípulos, de Yeshua, y los discípulos fariseos, y los fariseos, estaban aplaudiendo, al sacerdote, que traía el cordero, y los discípulos, aplaudían, al que era el verdadero, cordero, que quita el pecado del mundo, y entraron, el mismo día de domingo, primer día de la semana, entraron, y ahí Yeshua, fue inspeccionado, cuatro días, y ahí, él se presenta, como la gavilla, delante del sacerdote, guau, guau, y anula, al sacerdote, porque Caifás, era un falso sacerdote, guau, guau, que tremendo, se rasgó la vestidura, bueno, está cuatro días ahí, y la pregunta es, ¿qué pasó esa semana? Legalmente, y escrituralmente, Yeshua, muere, el día miércoles, porque el día miércoles, fue, que cayó, el día, catorce de Niza, a los cuatro días de inspección, y ahí están los cuatro días, lunes, no, domingo, domingo, lunes, martes, miércoles, cuatro días de inspección, y Yeshua muere el miércoles, ¿por qué digo que muere el miércoles, que para usted le va a causar extrañeza, porque está acostumbrado, a celebrarlo, el viernes y domingos, esa es la versión católica, pero la versión hebrea, es diferente, ¿por qué? Porque Juan, dice que ese día, ese día, fue un día, hubieron dos, Shabbat, uno que cayó de la fiesta, que cayó en, miércoles, y el Shabbat semanal, que se hacía todas las semanas, entonces Yeshua, si muere miércoles, hay 72 horas exactas, hasta el Shabbat, por eso que él dijo, yo soy el señor del Shabbat, porque el padre ya lo había preparado, por eso que Shabbat es reposo, es descanso, y Yeshua es nuestro descanso, si Yeshua muere en viernes, a domingo, que fue muy temprano, las mujeres fueron y ya no estaba, no hay 72 horas, y la clave está, en que Yeshua dijo, que así como Joná, que tuvo tres días y tres noches, en el vientre del pez, así el hijo del hombre estará, tres días y tres noches, entonces, no cansa las 72 horas de viernes a domingo, pero si cansan, de miércoles a Shabbat, ¿por qué? porque 14 de Nisan cayó, esa semana, desde la pasión de Yeshua, cayó el día miércoles, que fue un Shabbat alto, o un Shabbatón, fue considerado Shabbat, ¿me entiendes? y Yeshua resucita justo en Shabbat, porque él es nuestro descanso, por eso es que la Biblia dice, que él es el señor del Shabbat, ¿por qué? porque resucitó en Shabbat, finalizando, finalizando el Shabbat, ahora, cuando resucita, el Shabbat, dice que muchos, los que estaban muertos, también, resucitaron, que de los sepulcros, que se abrieron, cuando él dijo consumado, el padre dejó abiertos los sepulcros, ¿no es cierto? pasaron tres días, y o sea, que dice, al segundo día, dice, nos darás vida, pero al tercer día, nos resucitarás, wow, 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 entonces, esos tres días son proféticos, son apocalípticos también, entonces, tenemos exactamente, que el 14 de Nisan cayó miércoles, lo sabemos muy bien, a Shabbat, hay 72 horas, matemáticamente calculadas, y así se cumple la escritura, entonces, cuando Yeshua resucita, también resucita muerto, ¿por qué pasó ese proceso? porque Pablo dice, que primero la primicia, la fiesta de la primicia, que es Yeshua, es la primicia de la resurrección, porque nadie la había resucitado, y luego los que resucitaron, que estaban en los sepulcros, nos representa también a nosotros, que también vamos a ser resucitados, wow, 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 aquí hay algo también, o sea, la puesta del sol, correcto, la puesta del sol, acá, también se le conoce, como caída del sol, porque es cuando el sol, ya se está escondiendo, y comienza, uno sabe que ya va a comenzar a oscurecer, ¿y por qué se cuenta así? perdón, porque en Génesis, Yahweh, lo dejó claro, y fue, la tarde, del día, primero, no fue la mañana, no fue la mañana, dice, y fue la tarde del día primero, entonces, ¿cómo cuenta Yahweh, los días comienzan en la tarde? tarde, comienzan al atardecer, el día para Yahweh, y tú se preguntarás, ¿y por qué pastor comienza, comienza así tan raro, que cuando está poniéndose el sol, empieza a contar el día, y no en la mañana, bueno, ahí tendríamos que tener, otras revelaciones, no voy a decir, ¿cuántos tienen revelación? ¿por qué? porque nosotros, dice la palabra, hemos sido sacados, de tinieblas, a la luz, Hecho 26, 9, dice que, hemos sido sacados, de las tinieblas, y aún más, de la potestad del diablo, a la luz, y cuando la Biblia dice, y la tierra estaba, desordenada, y vacía, y las tinieblas cubrían, Yahweh dijo, sea la, luz, guau, ¿entienden? es porque nosotros, hemos venido, en tinieblas, pero vamos, a la luz, salimos de las tinieblas, hacia el Chabat, hacia la luz, no sé si, me lo van a entender, o no sé si me están entendiendo, acá yo quiero, también, entregar, pastor, un principio, muy bueno, que dice, sigo yo, en Levítico 23, en el, en el versículo 11, cuando dice, que me será el manojo, delante de Yahweh, acá, me quiero quedar, para que sean, aceptados, ahora, hay que entender esto, dice acá, que primero, se llevaba, algo, o sea, cuando usted va a comprar, un producto, si o no, que primero a ti, te dan una muestra, por ejemplo, acá hay promociones, la televisión, y dice, si a usted no le gusta, le devolvemos, el dinero, verdad, o tú vas, a un lugar, y quieres, probar una comida, por ejemplo, acá en Paraguay, cuando antes se podía ir, porque ahora está todo cerrado, hay una heladería, que es muy rica, y tiene algo bien peculiar, tiene como más de, 30 sabores de helado, y te pasan una cucharita, y te dicen, que tú puedes probar, del que tú gustes, entonces, a qué quiero llegar, tú primero pruebas, algo, para luego, aceptarlo, ah, sí, lo quiero comprar, dice que primero, traían, un manojo, para, delante del, del, del sacerdote, para que al final, no es cierto, y, en la fiesta de, Bikurim, en las primicias, fuese aceptado, toda la gavilla, ¿qué significa esto? Hermana, cuando usted, prepara la halá, el día viernes, para el Shabbat, ¿acaso usted no aparta, una masita de pan, y hace como una pelotita, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esa pequeña pelotita, que usted aparta, de la masa, y usted hace una oración, y le da, y bendice al eterno, Baruch, Atadonay, Elogenio, Melech, Aolán, y ahí usted comienza a orar, haciendo esa, esa masa, usted reconoce, que en ese pedacito, que el que primero se, se presenta, ¿quién? Ese primero, se presenta al eterno, la primera, ahora, vamos al diezmo, usted le presenta al eterno, el diez por ciento, de su diezmo, ese diez por ciento, diez, ¿qué hace? Tiene el poder, de bendecir, el noventa, que queda, el noventa por ciento, me explico, Yeshua, se presenta, ese primer día, de la semana, porque recuerden, que estamos hablando, en la época de Yeshua, no existía el domingo, no existía el lunes, no existía el jueves, no existía, era primer día, segundo día, tercer día, cuarto, quinto, sexto, y Shabbat, ¿ok? Cuando él se presenta, ese primer día, él se presenta, ¿para qué? Para ser aceptado, en otras palabras, para ser inspeccionado, nosotros sabemos, que él era el hijo, ¿no es cierto? De nuestro, de nuestro santo, y bendito de Israel, pero él tenía que cumplir la palabra, tenía que ser inspeccionado, atado, mecido, llevado, y ojo, hay un momento, en que a él lo ata, también, para el final, el padre, aceptara, esa ofrenda, y al ser, el aceptado, ¿no es cierto? ¿qué trajo? Para nosotros, salvación, redención, reconciliación, y vida eterna, pero pasó un proceso, ese mismo proceso, levítico, él lo tenía, que cumplir, usted dirá ahora, pero, ¿por qué tanto, se quedan en el libro de levítico? ¿por qué tanto, si esa, esa ordenanza, o esas leyes, ya fueron dadas al pueblo? No, hermano, es que él no podía, faltar, nada, pasar por alto, por algo él dijo, no he venido a abolir la ley, y cuando se presenta, ante Juan, el inversor, Juan el bautista, y Juan dice, no, no soy digno yo, de desatar la cartera, ¿y qué le dijo él? Juan, lo que nos conviene hacer, hagámoslo, no le dijo, ya, bueno, tienes toda la razón, soy el hijo del eterno, puedo yo bautizarme solo, no, le dijo, hagamos todo lo que conviene, cuando, cuando Pedro, cuando jefa le dice, no, cuando él dice, que tengo que ir a la cruz a morir, ¿y qué le dice? Pedro, no, mi vida, pondré por ti, le dice, Pedro, no sabes lo que estás diciendo, antes que el gallo cante, tres veces, antes que el sacerdote, en el templo, toque el shofar, me habrán negado, tres veces, y le dice, Pedro, lo que tenemos que hacer, hagámoslo, porque nos conviene, ¿a qué quiero llegar? Yeshua vino a cumplir, todo el plan levítico, todo el plan del gran, y tenía que morir, como gran, sumo sacerdote, y tenía que cumplir, todo, por eso que entra, el primer día de la semana, y ahora a nosotros, se nos queda muy clarito, porque hace, la verdad que hace unos días, teníamos esta inquietud, con el pastor, porque muchos grupos mesiánicos, usted verá que, el 27 es besa, 28 panes y levadura, 29 primicia, nosotros decíamos, que algo no calza, no, las fechas no cuadraban, ¿por qué? porque tenía que representarse, presentarse él, como la primicia, ¿para qué? para haber sido aceptada, como toda la gavilla, y cumplir, solo que ahora, ya no se presentó, ojo, ante el gran, sumo sacerdote, ahora, él se presentó, ante el gran, yo soy, y llegó a las primicias, de la resurrección, por eso, cuando él resucita, también, resucitó gente, que había muerto, y esa es la primicia, y nosotros, tenemos esperanza, y esa es la esperanza, de nosotros, que también vamos a resucitar, dentro de los muertos, nuestros cuerpos, van a ser glorificados, esto mortal, se va a vestir, de inmortalidad, ahora, cuando, el sacerdote, tres días antes, tres días antes, en Pesac, después de Pesac, iba al valle de Cedrón, donde estaba la, la cebada, y lo que tenemos que entender, amados hermanos, es que la cebada, era el alimento vital, de todo el pueblo, era el alimento principal, de todo Israel, era la cebada, y como era cabeza de año, y era en agrícola, claro, Yahweh, quería santificar, la cebada, y nadie podía probar, nadie podía probar, porque si alguien lo probaba, Yahweh, no bendecía al pueblo, por eso que el sacerdote, se presentaba, con dos panes, con la casa de Israel, la casa de Judá, y la Mesía, delante del Padre, y el Padre aceptaba, para que hubiera, mejor cosecha, para que hubieran lluvias, para que todo el año, le fuera bien, ¿me entienden? entonces, la fiesta de las primicias, era importantísimo, porque comenzaba, en el primer año, en la primera semana del año, para que todo el año Israel, fuera una ofrenda, mecida a Yahweh, y que si ellos, le presentaban, el primer fruto de cebada, que era lo más importante, de la economía de Israel, es porque, Yahweh prometía, bendición a su pueblo, porque antes de comerlo, ellos, oraban, y consagraban, a Yahweh, por eso, que antes de comer, ore por los alimentos, wow, 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 por eso, cuando usted presenta, su diezmo, o manda su diezmo, el 10%, el 90% queda santificado, y a usted, no le va a faltar nada, bienaventurados, dichosos, los que lo hacen, los que diezman, los que dan para la obra, bienaventurados, porque están santificando, el 90%, están santificando su economía, ¿cuántos dicen amén? ¿y cuántos dicen, el Padre? ahora ojo, dice que el sacerdote, después de Pesac, iba al Valle de Cedrón, a preparar la cebada, y la cebada, era atada, sin cortarla, la cebada, era atada, y era atada, con cuerdas, y la dejaban ahí, luego, en la noche de primicia, la cortaban, y eso representa la ciega, si no lo sabía, la ciega, donde el Padre, va a cegar primero a la cizaña, y luego va a cegar también, a los primeros frutos, a nosotros, wow, 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 ¿cuántos dicen amén? ahora, en esos tres días, antes de llegar a la fiesta de las primicias, la tradición oral, rabínica, dice que el sacerdote, se iba a un lugar, a un cuarto, santificado, que ellos tenían, de piedra, y el sacerdote, tenía que permanecer ahí, se lavaba, y estaba tres días ahí, y luego se presentaba, en el templo, porque si él, iba inmundo, ¿cómo un inmundo, iba a presentar, la primicia, la cebada, del primer fruto, la cebada, no podía, entonces estaba, tres días, en un lugar, en un cuarto, en el templo de piedra, y ahí se santificaba, ¿y cuál es el significado entonces, por qué la cebada, era atada, acaso Yeshua, jamás ya no fue atado, guau, 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 no fue puesto en un lugar, de piedra, cuando murió su cuerpo, estuvo tres días ahí, en un lugar, encerrado, como el sacerdote, por tres días, estaba encerrado ahí, guau, 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 tres días, estuvo en el sepulcro, el cuerpo, porque Efesios dice, que él bajó a las partes, más bajas de la tierra, Efesios capítulo 4, y llevó cautiva, la cautividad, esos tres días, así como Jonás, estuvo en el pez, y el pez, se fue hacia abajo, Yeshua, fue a rescatar, y a buscar, como dice Efesios, a llevar cautiva, la cautividad, ahí estaba Abraham, ahí estaban los grandes profetas, porque nadie podía, haber resucitado los muertos, porque Yeshua, es la primicia, y por eso, que él bajó al Sheol, y en el seno de Abraham, imagínense, todos los profetas aplaudiendo, todos los profetas Daniel, viendo, a Yeshua, a Mashiach, bajando en gloria, y en majestad, al seno de Abraham, y también el rico, lo vio, guau, 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 y los demonios temblaron, porque estaba bajando, la estrella resplandeciente, la mañana, la verdadera, que Yeshua es Mashiach, estaba bajando, las partes más bajas, el león de la tribu de Judá, estaba bajando, el alfa y omega, el que, el lobo, la memra, aleluya, bajó a las partes más bajas, a la tierra, y ahí llevó cautiva, ahí estaban esperando Abraham, Isaías, todos los profetas, y él los llevó cautivo, él fue primero la primicia, de la resurrección, y luego, los profetas, nosotros, guau, 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 y eso representa, que también, el arrebatamiento, es una resurrección, ¿sabes por qué? porque tu cuerpo, pasa a ser de mortal, a inmortal, ahí ya no mueres, resucitas, a una vida eterna, por eso es que, el arrebatamiento, es un tipo y figura, de primicia, donde hemos sido arrebatados, como primicia, para Yahweh, tú eres una primicia, en tu vida, en tu corazón, tú tienes que ser, una ofrenda, de la primicia santa, Yahweh, vas a ser presentada, por Yeshua, vas a ser presentada, delante del Padre, el Padre, toma de la mano, y le va a decir, Padre, aquí traigo a Carlos, aleluya, sufrió, pasó penurias, pero, se mantuvo firme, y Yeshua, te toma de la mano, y te va a presentar, como su primicia, delante del Padre, porque él está intercediendo, por nosotros, cuando dicen amén, y cuando dicen doña del Padre, aleluya, wow, 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 que tremendo, aquí dice nuestro Rav Shaul, en primera de Corintios, 15, 23, pero cada uno, en su propio orden, orden, el Mesías, es la primicia, eso y todo, claro, después, todos los que pertenecen, al Mesías, en el momento, de su venida, después, la culminación, cuando entregue, el reino, a Yahweh, el Padre, cuando haya puesto fin, a todo reinado, y su autoridad, por eso, que hemos sido engañados, nos han hecho creer, que Yeshua, rejetó un domingo, para que todas las iglesias, se reúnan, el día domingo, y nos han robado, el Shabbat, el día, nos ha robado, el calendario profético, de Yahweh, pero bienaventurados, benditos, son los que, celebran el calendario, no pagano, babilónico, griego, romano, sino los que celebran, el calendario, de la fiesta solemne, del eterno, porque ahí está, la firma de Yahweh, y ahí está, la imagen, de Yeshua, Amashia, cuantos dicen amén, por eso, que nosotros, no hemos vuelto, a un movimiento, de la raíz hebrea, nunca más diga, ni reprenda, al que diga, yo pertenezco, al movimiento, de la raíz hebrea, no, no somos ningún movimiento, hermano, no somos ninguna secta, no hable de movimiento, hermano, hable de que usted, está en la verdad, de que usted, volvió a las sendas antiguas, eso hable, no hable de movimiento, porque está el movimiento, Shalom, el movimiento, Israelita, el movimiento, de los, Hannah, Rico Cortés, muchos movimientos, les está levantando, no, 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 ellos no son dueños, de ningún movimiento, hermano, todos somos iguales, delante del padre, aleluya, ahí no hay, arriba no hay rango, el menor será el mayor, en el reino, cuantos dicen amén, y cuantos dicen el padre, el mayor, el menor, el mayor arriba, será el menor, de acá abajo, el que lava los pies, hello, ¿están ahí? hello, lo siento, que tengo un inglés, muy británico, ahora, esta fiesta, que se nos viene, tiene algo muy especial, que se cuenta en Deuteronomio 16, 16, voy a leer, tengo la versión, Sefer Davar, y dice, tres veces al año, todos los varones, comparecerán, en la presencia de Yahweh, Solujín, en el lugar, en que escojas, Ha, Matzah, que es ahora la fiesta, que acaba de pasar, los panes y levadura, a Shavuot, y Ha, Sukkot, y no, te presentará, delante de Yahweh, con las manos, así, sino, que todo, hombre, dará lo que pueda, de acuerdo, a la bendición, que Yahweh, haya, dado, yo agradezco a todos los hermanos, que han enviado su primicia, si tú ya enviaste tu primicia, amén, gloria al eterno, si todavía tú no has enviado tu primicia, envíala, aparta hermano, si usted está en Estados Unidos, hágalo por CELE, si está en Europa, hágalo por RIA, por RIA, lamentablemente, nosotros, en nuestra reunión, hasta el diablo ahí, se metió con nosotros, nos tiene bloqueado el diablo ahí, para no recibir bendición, pues la bendición llegue igual, por eso es que si usted quiere hacer un envío, hágalo por RIA, es igual que vuestra reunión, necesita solamente el nombre de la persona, RIA, CELE, CELE, en Estados Unidos, en Chile, la cuenta Ruth, de mi papá, o del pastor, envíe a su friendo, hermano, santifique su economía, tenemos tiempo todavía, la fiesta de la primicia, comienza, entonces, o sea, es, es, esta semana que viene, domingo, después del Shabbat, después del Shabbat, donde Yeshua resucitó, y aquí viene una revelación, que se la está diciendo, una hermana chilena, que está allá en, en Suiza, hay acontecimientos, que a los geólogos, no se les pasa por alto, que cuando Yeshua está muriendo, vino un cataclismo, muy grande, y de hecho, que el cataclismo, que vino, el soldado romano, dijo, ahora reconozco, que este, verdaderamente, es el hijo de Yahweh, porque cuando él dice, consumado es, se cumple la escritura, se abren los sepulcros, listos para la resurrección, las piedras se rompieron, el velo del templo se rebajó, y no fue poca cosa, porque tres días después, hay otro cataclismo, cuando Yeshua resucita, y qué pasó en esos días, quién estaba presente ahí, pregunto yo, quién estaba presente ahí, que hizo, que según Mateo 27, y lo leo, que hizo que, según Mateo 27, Mateo 27, 45, y desde la hora sexta, hubo tinieblas, sobre toda la tierra, hasta la hora novena, un tremendo eclipse solar, tres horas, quien tapó al sol, quien pasó por delante del sol, adivine quién fue, sé que la hora novena, Yeshua clamó a Arambo, diciendo, Eli, Eli, lava Zatami, esto es Dios mío, Dios mío, porque me ha desamparado, más Yeshua, habiendo otra vez clamado, a gran voz, entregó el espíritu, y aquí el velo del templo, se rasgó en dos, de arriba, abajo, porque de arriba abajo, porque no fue intervención humana, sino que fue intervención divina, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, ahí está el cataclismo, la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos, los santos que habían dormido, se levantaron, y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección, de él, vinieron, a la santa ciudad, y saliendo a los sepulcros, después de la resurrección, wow, 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 ahora, hace poco salió una noticia, que Gil Buzar, un hombre que sabe mucho hebreo, sabe hebreo, y, la carta que dice Gil Buzar, que algunos están esperando que lea la carta, no sé si tienen los papeles, el papito, pero se la voy a resumir yo, lo que dice Gil Buzar, en su carta, es que, por la misericordia de Yahweh, 7X tiene que pasar, empieza, pero también podría venir, el Sukkot, que, por el 2021, o sea, que por este mes que está viniendo, no hay avistamiento de él, pero si, no bajemos la guardia, porque, porque si aparece, entre, las fiestas de otoño, dice él, él cree, que comienza la gran tribulación, por los juicios, que trae, 7X, pero dice Gil Buzar, que estemos orando, atento, a lo que está pasando en Israel, porque la Biblia dice, aprender de la higuera, y todo lo que le compete a Israel, sea guerra, sea paz, sea lo que sea, nos está diciendo, algo profético, algo apocalíptico, amén, así que si no pasó en Pesach, y no se dio 7X en Pesach, Gil Buzar dice, que en cualquier momento, puede ser en el 2022, que puede pasar, en el 2022, en la fiesta de Pesach, pero él dice, que sí o sí, tiene que aparecer, en una de las fiestas, del eterno, no puede venir, en cualquier momento, porque está ligado, a las fiestas del eterno, amén, eso lo deja bien en claro, es por eso, que hemos querido aclarar esto, y lo resumimos diciendo, que hoy no comienza, la cuenta del Homer, ahora la pregunta es, ¿por qué no comienza? porque ya sabe usted, que son 7 días, después de un Shabbat, comienza la fiesta, las primicias, estamos en la fiesta, de los panes y levadura, donde estamos sacando, la levadura de la casa, usted se preguntará, Yeshua participó, después de la fiesta de pesas, claro que sí, la noche que estaban cenando, y usted se preguntará, ¿y cómo Yeshua sacó el pan, de la casa? Levadura. ¿Cómo Yeshua sacó la levadura, de la casa, donde estaban cenando, esa noche? Bueno, aquí se viene otra revelación, dice que alguien, mojó el pan con él, el que moja el pan conmigo, este es el que me va a entre, ¿quién fue el que mojó el pan, en el plato de Yeshua? Ponga el nombre ahí, usted, ¿quién fue? Judas, ¿y quién fue el único que salió, como pan con levadura, de esa casa, donde estaban cenando, Yeshua y su discípulo? Diga usted, ¿quién fue, de los doce? Hay uno solo que salió, ¿quién fue el que salió? Judas, Yeshua cumplió, al pie de la letra, la fiesta, los panes sin levadura, sacó, a la levadura, de en medio, de sus discípulos, y Judas fue, a Caifás, ¿se da cuenta, como todo calza? ¿se da cuenta, como Yeshua vino a cumplir? Puede ser que él dice, yo no he venido, a obrogar la ley, sino a cumplirla, ni un tilte, la ley pasará, sin que yo la cumpla, él sacó a Judas, y Judas representa la levadura, tienes que sacar a Judas, de tu vida, o hay Judas, que están atormentando tu vida, hay Judas, que están, traicionándote, sé como Yeshua, dale la, dale el beso, no te irrites, te han robado, va a ser tanta, la bendición, que Yahweh te da, que está, hasta para el ladrón, le va a alcanzar, la bendición, así que no te preocupes, te han traicionado, sé como tu maestro, que no dejes, que la traición, que no dejes, ni el mundo, ni que sus discípulos, que nada, te pueda sacar, del propósito, de decir, como Pablo, con Yeshua, estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, más vive Yeshua en mí, amén, Yahweh pondrá a Judas, nunca te olvides, que siempre habrá Judas, en tu casa, siempre hay una levadura, que sacar, y en esta noche, el Padre te dice, yo te amo, yo estoy contigo, el Padre te dice, vas a tener que contar, la cuenta del Homer, y por qué Yahweh, les dijo que contaran, hasta 50 días, 49 días, porque 50 es Shavuot, qué representa, la cuenta del Homer, por qué tengo que contar, eso lo sabrá, mañana, tomorrow, lo siento, tengo un inglés, muy británico, mañana, te estoy diciendo, tomorrow, el número 50, tiene, tremendas revelaciones, el número 50, tiene el significado, poderoso, pero por qué, tiene que contar, qué pasó, de ese trayecto, desde, la fiesta, las primicias, que comienza, el conteo del Homer, hasta 50 días, será que Israel, llegó, al monte, saliendo de Egipto, en 50 días, al monte, sí, será que en el monte, Sinaí, hubo una ketubá, hubo un casamiento, será que Shavuot, es el casamiento, donde Yeshua, viene a buscar a su esposa, aleluya, guau, 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 lo dejamos hasta aquí, porque son golosos, son muy golosos ustedes, demasiado golosos son, amén, 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 entonces, para todos los que nos siguen, primeramente, siguen a Yeshua, verdad, para todos los miembros, de Apocalice un Café, para todos los hermanos, que nos han tomado, como sus pastores, no se olviden, de las primicias, envían sus primicias, pónganse en contacto con nosotros, y no se olviden, que hoy no comienza la cuenta del Homer, porque eso es de los judíos ortodoxos, que hoy no es la fiesta de las primicias, sino la semana que viene, la semana que viene, siete días, terminemos primero, los siete días de los panes sin levadura, luego Shabbat, y luego primicia, amén, así es, o sea, la semana que viene, comienza la fiesta de las primicias, y la cuenta del Homer, amén, tú querés añadir algo, no, quería, acércate más, acá, quería nomás dejar, un poquito, prendido, a los hermanos, que acá yo tengo, una enseñanza muy linda, de la cuenta del Homer, sí, mañana puede ser, quiero nomás decir, que el 50, se repite 77 veces, en la palabra, es representado, con la letra nun, y en el hebreo, pictográfico, la palabra nun, es representado, con una figura, como un espermatozoide, que significa, vida, 50, significa revelación, 50, significa libertad, significa poder, 50 capítulos, tiene el libro, de Génesis, el ancho, de los codos, del arca de Noé, eran de 50, el planeta tierra, es 50 veces, más grande, que la luna, y si seguimos, hermano, el número, es impresionante, todo lo que nos habla, es por qué, el eterno hizo contar, porque la mente, es frágil, y él quería, que ellos llevaran, un conteo, hasta llegar a la tierra, cuando usted va a estar, de cumpleaños, que comienza, yo empiezo, acá, por ejemplo, mi nuera, siempre se ríe, porque yo, me antes, ya empiezo, porque falta un mes, para mi cumpleaños, faltan 29 días, para mi cumpleaños, ella me dice, Dios mío, el día que llega, tu cumpleaños, siempre ellos, me bromean mucho, por qué, porque uno espera, ese día, como un día especial, y empieza a contar, si uno, que cuando usted, va a viajar, usted va a hacer algo, usted empieza, a qué hace usted, cuenta, a prepararse, y esto es lo que, el eterno quiso, que el pueblo, se preparara, la mente frágil, la mente olvida, la mente olvida, muchas cosas, y vamos a estar, compartiendo, realmente la cuenta, el homer, no es una fiesta, es una preparación, donde cada día, te tienes que, preparar, en tu corazón, en tu alma, para llegar, para recibir, al Ruach HaKodesh, para la Ketua, para el casamiento, es un ensayo, nosotros vimos, que las modeines, son citas, son ensayos, 50 días, donde en el desierto, tienes que dejar cosas, porque va rumbo al esposo, y ese esposo, es santo, tres veces santo, y piénsalo bien, porque, la cuenta del homer, es tu ida, hacia el esposo, es la búsqueda, que tú tienes, hacia el esposo, y tienes que saber, que tu esposo, es un, santo de santo, el bendito de Israel, y no te lo cura, llegar, con más carácter, delante de tu esposo, 50 días, aunque nadie se va a casar, enojado, claro, como uno, ahora, porque son siete semanas, que son 50 días, porque son siete semanas, que tenemos que contar, después del, Shabbat, porque, siete semanas, cuantos días, tiene la creación, cuantos días, Yahweh hizo a ver, siete días, el siete, representa, perfección absoluta, setenta semanas, el año, el Shemitah, jubileo, 50, años de la liberación, wow, y porque siete, cuantos son los espíritus, de Yahweh, siete son los espíritus, de Yahweh, wow, espíritus de sabiduría, de consejo, wow, wow, siete iglesias, siete menorá, wow, 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 y porque siete, hay que contar, porque es la renovación, de estos, siete días, que Yahweh, en siete días, renovó la tierra, en siete días, renovó la tierra, amén, y descansó, en siete semanas, llegamos a Shabbat, y descansamos, porque nos casamos, con el esposo, nos casamos, con Yeshua, y son restauradas, todas las cosas, en siete semanas, siete días, de la creación, wow, wow, hasta que son muy golosos, son demasiado golosos, ustedes, son muy golosos, aleluya, y queremos ser bíblicos, para tus cosas, mesiánicos, Señor, creemos en Yeshua, Hamashia, y creemos que hoy, no comienza la cuenta del Homer, tampoco la fiesta, de las primicias, sino que la semana que viene, como dice tu palabra, siete días, primero de panza elevadora, Padre, bendice a todos los hermanos, que están presentes, que los hermanos envíen, Señor, sus primicias, bendícelos, Padre, guárdalos, y gracias te damos, por tu palabra, en esta noche, en el dulce nombre, de Yeshua, Hamashia, amén, 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 y nos vamos cantando, amén, mora, y usted, cantamos o no cantamos, nos vamos cantando, oye Israel, vos igual querías cantar, esa me gusta, esa es la que me gusta, el príncipe, el príncipe, o le vuelta a esa, oye, Israel, Yahweh te llama, Amén, 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 ¿Cuándo dices a mí? ¿Cuándo levanta el corazón? Arriba esos corazones, arriba esos deditos, palabra que vamos a tener esta noche, Amén, humano poderosa, te quito a mi hijo rescate, todos tus enemigos, cayeron porque yo los derroté, cuando más te cuidaba yo, más te alejabas de mí, te fuiste muy lejos de tu hogar, ¿Pero qué dice el padre? Hoy Israel, yo soy tu redentor, la niña de mis ojos, eres tú, oye, Israel, yo soy el que soy, oye, oye, yo soy el que soy, oye, la casa de Judá, o la casa de Efraín, los juntaré, ven, de todas las naciones, amigos con amor, abrazaré, ven a mi gloria, sí, yo los salvaré, y cantarán, en el día de hoy, ¡Vámonos! de mis ojos eres tú, oye, Israel, yo soy el que soy, ¡Vuélvete a mí, dice Yahweh! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Vuélvete hoy Israel! Iglesia, tú eres la casa de Israel, esa es tu identidad, casa de Israel, la niña de mis ojos eres tú, yo soy tu reventón, la niña de mis ojos eres tú, oye Efraín, te traeré de los cuatro confines de la tierra, y te uniré a mi olivo, y serán un solo pueblo, para siempre. Quiero terminar diciendo algo que se me quedó en el tintero, y te lo quiero dejar así, y rápido lo voy a decir, esos cataclismos que hubieron, cuando Yeshua dijo consumado, que las rocas se partieron, tiene un motivo, la resurrección también, hubo un cataclismo en la resurrección, Gil Ruzar, acaba de descubrir, que los egipcios, que llevaban muy bien la cuenta de los años, dicen, que en el día, o sea, en el tiempo, o en el mes, o en el día de la resurrección, haciendo un paralelo con el calendario egipcio, que la noche, de la resurrección, fue como Josué, algo pasó, hubieron doce horas de oscuridad, doce horas más de noche, doce horas más de noche, ¿por qué? Porque también la Biblia dice, que hubo tinieblas, ¿se acuerdan? Y eso es lo que se me había quedado en el tintero, es decir, Gil Ruzar descubrió, que hay hallazgos en piedra, donde dicen, que la resurrección del tercer día, duró, como Josué, doce horas más de noche, ¡guau! Por eso que de ahí, los cataclismos que se dieron en ese día, algo estaba presente ahí, y adivine quién estaba presente, usted ya lo sabe, ¿ok? Le dejo eso puesto, porque Gil Ruzar, hace poco en su página de Facebook, está contando eso, y tiene, entra en la página, y pone imágenes, imágenes de los egipcios, en el tiempo de, de la resurrección de Yeshua, y es increíble, pero ¡guau! Hay un propósito también muy potente, ¡chao! Hasta mañana, que ya me lo bendiga, muchas bendiciones, y, Sameach, no podemos decir Sameach Pesas, Sameach, Panes y Levaduras, ¿amén? Bendiciones, Baruch Hashem para siempre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!